El Evangelio de Jesucristo 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 Son las dos partes grandes de la Eucaristía. Liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía. Y entonces, en la liturgia de la Palabra, ¿qué se hace? Se lee la Palabra de Dios. ¡Ojo! Es lo más importante. Si a ustedes les dijeran, califique la misa, buena, regular, mala, ¿a quién califican? Díganmelo, sin miedo. Si les digo califiquen la misa, ¿a quién califican? Al Padre. Porque uno piensa que lo importante es cómo el Padre vaya llevando la idea de la misa. Uno piensa que lo importante es lo que diga el Padre. Y no es cierto. Eso no es cierto. Lo que yo diga no es Palabra de Dios. Es una explicación de la Palabra de Dios. Pero con lo que debe arder nuestro corazón, como el corazón de los discípulos de Maús, es con la Palabra. No con mis palabras, sino con la Palabra de Dios, con la Biblia, que cada uno debería tener en la casa y debería leerla con amor. No esperar si algún Padre me convence de ser católico. No esperar si algún Padre me convence que sí, que Dios está aquí. No. Por eso ese es un problema con la misa. Hay gente que dice, no, la misa debería ser distinta. Debería ser de otra manera. Los padres deberían ser más alegres, más dinámicos, echar más chistes. No, pues quiere chistes. Compre un boletito de esos humoristas que hay por ahí, vaya y ríase. Pero la misa no es para divertir a nadie. La misa es para encontrarse con el Señor. Y entonces ese es el gran problema que tenemos. Pensamos que la misa la hace el Padre. Primera parte de la Eucaristía, liturgia de la Palabra. Lectores, ustedes tienen que leer bien, correctamente, entrenar muchísimo para leer, para que no nos equivoquemos, para que la gente nos entienda perfectamente qué estamos hablando, porque es más importante lo que usted lee que lo que yo predico. Porque usted lee la Palabra de Dios y yo hago una predicación, una explicación. Es más importante el Evangelio que la explicación, la humilía o la predicación. Más importante. Que no se nos olvide eso. Porque no es, y si el Padre se vuelve viejito, y si el Padre se atora en la mitad del Evangelio, ¿qué pasa? Entonces, la misa estuvo fea. Ahí está el detalle. Nosotros tenemos que aprender a ver lo importante dentro de la misa. Y la segunda parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía. Después de que comemos la Palabra de Dios, porque es eso, alimentarnos con la Palabra de Dios. Después de alimentarnos con la Palabra de Dios, nos alimentamos con el pan de vida. Jesucristo, nuestro Señor. Y dice la Palabra de Dios, el sigo con el camino de Maús, que cuando llegaron al momento, llegaron a la casa, al lugar a donde iban, Jesús hizo como que seguía de largo. Por una sola razón, porque Jesús no va a obligar a nadie a que comulgue. Jesús no va a obligar a nadie a que lo reciba. Tenemos nosotros que invitarlo a nuestra casa. Por eso, esa idea de que Jesús hizo ademán de seguir y los discípulos de Maús dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Eso significa confesión. Cuando uno quiere que Dios se quede con uno, ¿qué tiene que hacer? Confesarse y comulgar. No dejar que Dios pase de largo. Hay que invitarlo para poder reconocerlo en la fracción del pan. Y una vez que lo reconozcamos a él, se nos abrirán los ojos y entenderemos. Entonces ya entenderemos la tristeza. ¿Por qué murió mi ser querido? Ya lo entiendo. Me duele. Me duele que murió. Me duele que ya no está conmigo. Me duele su ausencia. Pero creo en la resurrección de los muertos. Creo que él está en una mejor posición que la que yo podría darles. Yo siempre, especialmente en los funerales, les hago ese ejemplo a las personas. Les digo, si se pudiera pesar el amor. Si se pudiera pesar el amor que uno tiene a sus seres queridos. ¿Cuánto valdría el amor de un hijo? ¿Cuánto valdría el amor de una madre? ¿Cuánto valdría el amor de un padre, de un abuelo, de un tío, de un amigo? ¿Cuánto valdría todo eso? ¿Cuánto pesaría? Y si pudiéramos poner en una balanza y pudiéramos poner todo el amor que nosotros le tenemos a una persona, y al otro lado de la balanza poner el amor de Dios, ¿cómo se iría esa balanza? Lo que nosotros amamos es una pluma completa, no es nada en relación al amor que Dios nos tiene. Por eso cuando tenemos un ser querido en la presencia de Dios, está más amado de lo que yo puedo amarle. Y entonces ahí sí se me abren los ojos y ya no le echo la culpa a Dios. Ya no digo por qué me lo quitaste o por qué tengo esta decepción. Ya digo, me duele que no esté, me duele su ausencia, me duele que se haya ido, me hace falta su presencia, pero sé que está con Dios. Y los ojos se abren y uno es feliz, porque uno sabe que al final la esperanza está puesta en nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud de los apóstoles, de los discípulos en ese momento? Inmediatamente toman el camino de regreso. ¿A dónde? ¿A Emaús? No. A Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? ¿Qué es? La Iglesia. O sea, no podemos nosotros alejarnos de lo que a nosotros nos enseñaron nuestra Santa Madre Iglesia. Es así, porque es en la Iglesia donde Jesús nos quiere. Es la Iglesia donde Jesús quiere darnos todos sus sacramentos y darnos todas sus bendiciones. Por eso nunca se alejen de la Iglesia. A pesar de que pasen muchas dificultades, a pesar de que hayan cosas incomprensibles, ustedes regresen, siempre regresen. Y de esa manera, el camino de Emaús en la Iglesia será el camino de Emaús también en su vida personal. Y le encontrarán sentido incluso a las situaciones más difíciles que les toque vivir en su vida. Porque con Jesús se le da sentido a todo. Y sin Jesús, nada, nada de lo que vivamos tiene sentido. Y sin Jesús, nada, nada de lo que vivamos en su vida.